Hola, hola, hola. Soy Úrsula y el día de hoy vamos a hacer un unboxing de una cinch y una máquina cortadora. Mientras vamos haciendo el unboxing, les voy contando por qué Mariana no está subiendo videos. Para los que no saben quién es Mariana, pues es mi hija, tiene 15 años y pues ha hecho bastante contenido en este canal. Y creo que está en su proceso de adolescencia, que no quiere mostrarse, pero ya se está animando, ya me está comentando que en cualquier momento va a retomar hacer sus videos. En realidad también está bastante ocupada, está trabajando ahorita con Aleop, está haciendo voluntariado, está en sus proyectos, está en sus estudios y pues como siempre en su música, en el K-pop. Miren, hemos adquirido algunos anillos, esos son anillos dobles, ahí lo pueden ver. También hemos adquirido en este hermoso paquete porque me encanta, estoy fascinada, esta cortadora en color rosada porque vamos a hacer proyectos. Mariana me ha pedido una agenda especial porque ella se le pasa, se le olvida las cosas y hace tiempo está con ganas de hacer su agenda. Bueno, le compré una agenda que la verdad que en el 2020 no la usó y ahora pues está inservible porque las fechas están descontinuadas. Entonces le vamos a hacer una agenda que sea para ella, que se adapte a sus necesidades, para que lo lleve al colegio a diario. Estamos ya en diseño de la agenda y pues decidimos comprar los materiales para hacer esta agenda, estos proyectos que tenemos en mente. Yo también voy a hacer álbumes de fotográficos, vamos a hacer muchas cositas y ya les estaremos mostrando más adelante todos estos procesos. Y ahí está, hermosa, hermosa, hermosa hermana. Mariana no está conmigo, pero ella también está contentísima de esto. Vamos a hacer algunos proyectitos. Ahí les voy a mostrar esta cinch, esta es una máquina encuadernadora, hace perforaciones. Esta máquina en color rosado perfora los huequitos en cuadradito, en forma cuadrada y la verdad que es preciosa, me encanta. Siempre la veía en los tutoriales, en algún video de TikTok y soñaba con tenerla. Y pues decidí hacer un regalo. Me autorregalé porque a mi hija también le gustó la idea, a mí también y me autorregalé esto de pack para poder hacer varias cositas en casa. Pues muy pronto verán todos los proyectos que vamos a ir teniendo. También tenemos una página en Itzy, estamos trabajando en nuestra página en Itzy. Me imagino que por ahí habrán visto algunos artículos digitales que estamos trabajando. Mariana también está metida en lo que es esto, ilustración, está aprendiendo Illustrator, Photoshop. Porque ella es así también, creo que heredó un poco de mí en esa parte. Le encanta realizar cosas nuevas. A veces las abandona como yo. Pero es parte de nosotras, nos encanta. No podemos dejar de hacer las cosas. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando mi cortadora. Es como una guillotina. Siempre he querido una guillotina. Creo que siempre me ha hecho falta. Pero siempre he tenido miedo porque las guillotinas son como que tienen un cuchillo ahí. Y pues me daba miedo por mis hijos, ¿no? Pero esta me pareció genial. Es bastante buena. Es grande. Tiene 30 centímetros por 30 centímetros. Aquí creo que cabe un lado del papel A4. Puedes ponerle de repente una cartulina. Puedes ponerle cualquier tamaño. Por ejemplo, yo voy a colocarle ahorita una cartulina de esas que vienen en bloc. Y está un poquito pequeña para eso. Tendría que cortarle los bordes. Pero un papel bomba sí que cabe bien. Muy bien. Y creo que hasta sobra, ¿no? Entonces eso quiere decir que es un poquito más grande. Debe ser unos 32 o 34 por 34. Porque es plegable. Se puede guardar. Y pues corta. Vamos a ver cómo corta. Y bastante fácil. Ya está. Corté. Wow. Perfecto. Realmente fue hermoso. De verdad. No, todavía. Ahí está. Estoy haciendo el audio encima. Y recién voy a cortar. Entonces ahí voy a cortar. Y la verdad que cuando lo sé estaba bastante, bastante bonita. De ahí. Eso que estoy señalando es la cuchilla. Y simplemente mueves hacia arriba. Y ya está. Cortó. Cortaste la hoja. Y ya. Y listo. Si mueves hacia abajo, como hace un momento lo hice, también corta. También corta. No hay ningún problema. Solo que yo lo pasé bastante suave. No hice la fuerza. La pequeña fuerza que se hace para poder cortar. ¿Ves? Ahí también cortó. Entonces, este. Y pues quedó. Quedó espectacular. La verdad que me encanta. Viene con una especie de. Ay, no sé cómo se llama. Como una especie de fijador. O como un cuchillito pequeño de plástico. O algo así. Que te ayuda a hacer las rayitas. Porque tiene ahí. Esta cortadora. Tiene varias rayitas. Y que son para precisamente hacer los dobleces. ¿No? Hacer los dobleces. Y. Arriba está. Arriba tiene centímetros. Abajo tiene las pulgadas. Y pues puedes hacer los dobleces perfectamente. Y pues si no lo hiciste bien. Con esto derecho. Pues fácilmente lo cortas. Y enderezas todo. Y te va a quedar todo. Perfecto. Entonces. Eso sería todo. Entonces. Muy pronto chicos. Estaremos subiendo algunos proyectos. Que estamos. Que estemos trabajando. Vamos a. A trabajar más del canal. Mariana lo ha estado trabajando sola. Esta vez la voy a apoyar.